El secretario del ayuntamiento mencionó que el gobierno municipal ha puesto a disposición de la Fiscalía cualquier información que pueda ser útil para las investigaciones que se realizan en torno al caso de los agentes de la policía acusados de asesinato. Bueno, mire, nosotros pusimos a estos elementos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Para nosotros es importantísimo que este asunto llegue hasta sus últimas consecuencias, que se investigue sin los tres elementos que están ahorita a disposición ya del órgano investigador. Cometieron este tipo de ilícito, pues definitivamente tendrán que ser sancionados. Por otra parte, yo quiero comentarles que no podemos generalizar a toda la corporación por cuatro elementos que llevaron a cabo este tipo de hechos tan deleznables. Por el contrario, nosotros lo que estamos haciendo es, y lo hemos venido haciendo, practicando los exámenes de control de confianza. Hay que recordar que los exámenes de control de confianza tienen varios apartados. Comentó que la Fiscalía determinará si se hace necesaria una investigación a la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta el momento no, sin embargo, nosotros tenemos la investigación abierta y definitivamente la instrucción del señor presidente municipal y también del secretario de Seguridad Pública es de que si existe alguna anomalía, algún hecho ilícito perpetrado por algún agente de seguridad pública y el mercado de tránsito, pues definitivamente van a tener que ser sancionados. Añadido que el gobierno municipal apoyará la determinación de las autoridades que llevan el caso y ofrecerá las pruebas necesarias para sancionar, conforme a la ley, a los agentes de ser declarados culpables.